El 75% contempla el proyecto de desarrollo de concursos regionales, que es el PDC, de 15 al 25% es el aporte municipal, es una concurrencia que también es foco ayuda a que haya mayor responsabilidad y en diferentes departamentos tenemos ya unos avances importantes en base no solamente a proyectos sino a otras iniciativas que también se han podido hacer. La inversión por ejemplo en el PDC es de estar cercano a un millón de dólares, cubre 113 municipios, esto es para la información de la asamblea. Estamos hablando de sumas de 9 mil a 12 mil dólares que principalmente se van gastando en la socialización y en la discusión de la implementación y construcción de las cartas orgánicas municipales. Para esto de las cartas orgánicas, si alguna persona tenga la duda, nosotros como Ministerio tenemos una sola metodología, un solo procedimiento, una sola azuta crítica, un solo contenido y no es algo que el Ministerio haya impuesto o lo menos haya tratado de implementar. A principios de este año y parte del año pasado sigue discutiendo con la Federación de Municipios de Bolivia, la cooperación internacional principalmente y lógicamente el Ministerio como cabeza del sector. Estos procedimientos, esta ruta crítica y las etapas además que tienen la implementación de las construcciones de las cartas orgánicas municipales. Pues para esto es posible hacer una guía que nos corresponde. También nos ya ves que en cada municipio, mediante esos procesos y procedimientos, nosotros hemos logrado afianzar una sola metodología. A veces sí tenemos la inquietud de otras instituciones de buena voluntad que tienen sus propios procesos y metodologías, pero nosotros sí estamos además, lógicamente, con el Estado, tratando de que tengamos todos una sola construcción. Puede variar esto, no es rígido, de ninguna manera no es algo recientivo, pero es una guía, es una gran ayuda para todos que estén interesados en esto. El Ministerio está en la capacidad también de poder socializar mediante talleres, mediante la discusión regional, de parlamentar, no hay ningún inconveniente. Para nosotros este ha sido el principal logro que ha tenido el Ministerio en el tema de la construcción de cartas orgánicas municipales. Esto ha sido ampliamente difundido, promocionado, todavía tiene esta discusión, lógicamente para nosotros. Bueno, insisto, es un elemento de gran ayuda. Tenemos un municipio en Cochabamba, San Benito, ¿no? ¿Sabes? San Benito. San Benito, por ejemplo, es interesante que las autoridades han tomado la iniciativa y pese a que no tienen un recurso del PDCR u otro, ellos en base en convenio de la asociación municipal del municipio de Cochabamba, acudieron a la universidad de San Simón de las Carreras, o sea, los días si no me equivoco, y en base a la metodología del que hicimos de manera conjunta con el municipio y el ministerio, ellos pudieron rápidamente construir un proceso de construcción de cartas orgánicas. Ellos ya tienen un reglamento de elaboración y lógicamente ya están avanzados, ya están llegando a recibir las propuestas, hemos estado en dos talleres y hemos podido verificar que la sociedad está muy bien compenetrada, tiene una muy buena sobresocialización con los estudiantes de la Universidad de San Simón. Entonces nos parece que las iniciativas también de esta naturaleza aquí no solamente talentadas, sino apoyadas. El otro sería negar cualquier otra iniciativa y el ministerio no está en esa próxima línea. Creemos que todo ese proceso necesita más bien colaboración. Es un ejemplo que les doy de los muchos que existen a nivel de otras iniciativas, no solamente municipales, sino también del sector privado o de entes auténticos como en este caso. Tenemos también, como parte de este informe en general, la incidencia en muchas normas, estamos totalmente además penetrados en la nueva ley de gestión pública, que ya está empezando su discusión, la ley de control gubernamental, nos parece muy muy importante rediseñarla y rediscutirla. Creo que ya la 1178, el sistema de control, ya tiene unos desfases muy dramáticos que nos permiten a los gobiernos municipales ser efectivos en esto de lo que es solamente la transparencia y la socialización, sino también la inversión pública. La ley del sistema de planificación, como normas, los sistemas además de procesos o métodos que tienen que ver con la planificación integral. La ley de control social, que al momento hay una gran incertidumbre en Bolivia, todavía se discute la tradicional visión de un comité de vigilancia, que a veces tiene vigencia urbana, pero no tiene una vigencia ni periurbana ni rural, especialmente. Entonces, el control social, bien entendido, tenía diferentes facetas, diferentes interpretaciones. Nuestra constitución ya nos amplía además el horizonte de lo que es el control social. La transparencia del servicio ya no es un ejercicio de algunos autores, perdón, de algunos actores, sino también ese. Más bien el derecho inherente a que todas las organizaciones y manifestaciones sociales puedan en su momento cualquier entidad república participar. Tienen todo ese derecho y creo que la ley de marzo de la autonomía está perfectamente interpretada y además delimita los procedimientos y los pasos. a la falta de construir y normal, prácticamente, ese para nosotros va a ser un gran elemento de discusión. Tenemos también los mecanismos e instrumentos de coordinación que si bien la ley de marzo de la autonomía implementa de manera directa, este proceso no es tan rápido o no es tan fácil, tampoco lo ha implementado, sino por la estructura. Estamos con el Consejo Nacional de Autonomía que ya se está discutiendo, especialmente el Servicio Estatal de Autonomía que está en una fase de construcción, ya se está implementando y ahorita ya está funcionando. Y para nosotros va a ser un elemento muy importante, no solamente es cualidad a las políticas de implementar los procesos y discusión de las autonomías, sino que justamente ya vamos a ver en venir con la nueva normativa, las controversias, las conciliaciones, la discusión técnica y lógicamente esta es la instancia que se va a encargar de todo esto. Tendríamos, como parte de ese sistema de planificación del cual ya les he hablado, y tendríamos también los consejos de coordinación sectorial que son temas pendientes que también están ya en discusión y estamos cerca ya de poder implementarlos y con esto inclusive ya podríamos tener mejores mecanismos, instrumentos de coordinación de lo que son los sistemas autonómicos. El Servicio Central, las entidades sectoriales, entre ellas, que sea gobernación de municipios o entre municipios, regiones, municipios, etc. Diferentes combinaciones para hacerlo únicamente en base a estos sistemas de planificación y a estos mecanismos de coordinación. Gracias por ver el video. Gracias.